Pasando a otro tema, y es que lamentablemente, mire, yo voy a hablar de ambos lados para que no me crucifiquen ahorita. Aquí a los ciudadanos, a algunos, les gusta desafiar a la autoridad. Lo que es DGC, lo que es Policía Nacional, lo que es NCD, les gusta provocar. Y las autoridades también, porque tú no dejas hablar uno, tú viniste con el suéter del PLD hoy, la mala falta que te ponga. Ya, no me dejas terminar, ¿y tú? Cuidado, cuidado. Ah, no, verás que hoy hubo muchas cosas pagas hoy aquí, incluyendo los neumáticos. Tú sabes que yo vengo de ahí, tú sabes que yo, no me hable de eso. Mira, mira, no, no, cállate ya. Tanto, no, estos muchachos no se ponen en serio. También las autoridades no se ponen para los que de verdad deben estar. La DGC, aquí hay un problema de tránsito ya que están fiando los carros y hay demasiado. Oye. Usted no vea la DGC, yo no la he visto moviendo los carros paralelos que ponen, los parqueos paralelos. Nunca la he visto. Así que moviéndolo, ahí, eso se hace difícil. Miren este, vamos a ver este video. Yo debí pedirlo primero el video y después ponerlo. Pon el video. Ay, santísimo. No pudieron, no pudieron, no pudieron. Y usted está viendo problemas, no sé, con unos jóvenes, hay un motor, les quitan un motor a la DGC, a la fuerza. Claro, pero que no me dejan terminar. Entonces, esta situación no hubo nada que lamentar. Pero gracias a Dios, gracias a la paciencia que tienen estos jóvenes que me parece que no están armados. Esa es una. Que son, son reclutas, parece. Pero usted como ciudadano debe respetar lo que es la autoridad porque le pueden dar un tiro, lo pueden matar y lamentablemente el preso sale. Las autoridades, ahí hay un tapón grandísimo que buscan, mira que tapón hay ahí, que buscan ellos para acá con esa, deja que esa gente se vaya. Claro. Y usted tiene que orientar al ciudadano, en ese tapón usted tiene que ir avanzando, no ponerse a atraerle un motor. A unos ciudadanos también que ellos están en falta. Y yo siempre he dicho también y he pensado que la DGC tienen que tener motores también, ellos tienen motores, pero no para que les caigan atrás a esos tígeres también. Y les quiten esos motores. Pero debemos, nosotros debemos educarnos como ciudadanía y no ser tan guapos. No se puede ser tan guapo. Un desafío claro a la autoridad, porque es que, o sea, ok, vamos a suponer que eso fue un retén, ¿verdad? De la MED, una carretera del país, no sabemos en dónde fue. Entonces, si están haciendo un retén y ahí está la MED tranquilo, ¿y si se van a llevar las motocicletas por algo será? ¿Me entiendo yo? Entonces, no podemos estar, o la gente no puede estar actuando malcriadamente, desafiando a la autoridad y entonces hasta tal punto de llevarse la motocicleta otra vez, o sea. Claro. ¿Eh? Ajá, pero. Te dan un tiro, te dan un tiro y te parten todo. ¿Quién dirá que no? La MED es un policía. La MED es un policía. La MED. Claro, igual. No, no, no. La DGC. La policía pasa a la MED. Exacto. La DGC es una dependencia directa de la Policía Nacional. Claro que sí. Claro. Claro. No, no, tú das clase, tú das clase. Sí. Sí. Está bien. Está bien. Si tú, si tú, si tú, usted sabe cómo la MED no puede llevar este vehículo. Si usted está legal. Exactamente. Si a usted le falta el documento del motor, les lo llevan. Si le falta el casco, tiene que llevárselo. Sí, porque es por un casco. Claro que sí. No, porque se supone que hay un plan de regularización para eso. Ah, se prohibió, se prohibió. El casco, ¿verdad? No, no, eso es por el casco, ¿verdad? Pero si tú no tienes documento del vehículo. No, no, no. Yo tengo que chequear eso. No, no, no. Es que, no, porque yo le pregunto a la MED, al que vino aquí, ¿sabes? Por casco no pueden llevarte, ni por un farol, ni por lo que sea. Exacto. La entrevista está ahí. Si le faltan los documentos, sí se los llevan. ¿Eh? Porque usted no tiene documentos de que usted dice que ese vehículo es suyo. Ahí. Ay, 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 démelo a mí. Démelo a mí. No, lo atracan allí, y tú, güey, después dicen que son mal atracados. Pues viendo lo que quiero decir con él. ¿Tú no lo puedes dejar a mí? Usted no puede ver el cuarto. Usted como la mujer de la calle. Yo lo dije primero, ¿para mí? Villar, ¿cómo puede que sea una debilidad con el dinero? Cuidado, ya. Cuidado. No, porque usted vio eso, cual se le brillan los ojos. Por donde a Camila. Náñez, ni a mí. Ese hombre cada 50,000 pesos ahí, yo tengo 25 pesos arriba. Yo 10 pesos. Ah, por 35. Bien, muy bien. La temporada eterna. Mamá, compartilo. La temporada eterna, no. Mamá, compartilo. Mamá, compartilo. No, ese busco. Aunque, claro, para la fusión tuya como. Mamá, compartilo. Ha, ha, ha. Amá. Gracias.